Aquí andamos grabando en vivo su compa Carlos Gonadame y banda La nueva era y no es cualquiera Se llama No te dejes llevar de las composiciones originales de su servidor para ustedes ¡Márcale compa Roger! No confiese más, porque hasta tu propia sombra te puede traicionar Es mejor dejar que critiquen y se cansen de ladrar Vamos a vivir, cada quien hace su historia y busca su propia verdad Hay que disfrutar, porque a la hora de la cuenta nadie por ti va a pagar Cada quien a su interés, el interés tiene pies Y no te dejes llevar lo que digan los demás Todo el tiempo es verdad, hay quienes no pueden ver que en la vida te superes Ni que a ti te vaya bien, haz lo que te haga feliz Mientras te encuentras aquí, porque la vida se va Y no vuelve a retoñar, muchos pueden opinar Pero a la hora de los hechos, pocos caminan derecho y te pueden traicionar Cada quien vive a su mono y a la muerte el que dirán Cada quien a su interés, el interés tiene pies Y no te dejes llevar lo que digan los demás Todo el tiempo es verdad, hay quienes no pueden ver que en la vida te superes Ni que a ti te vaya bien, ni que a ti te vaya bien, haz lo que te haga feliz Mientras te encuentras aquí, porque la vida se va Y no vuelve a retoñar, muchos pueden opinar Pero a la hora de los hechos, pocos caminan derecho y te pueden traicionar Cada quien vive a su mono y a la muerte el que dirán Mientras te encuentras aquí, porque la vida se va